Cuba Información Una nueva voz desde Estados Unidos se une a las voces dentro de la política, dentro de los medios de comunicación, incluso dentro del mundo empresarial de Estados Unidos, en contra del bloqueo a Cuba. Estamos oyendo a políticos, como es el caso de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, que están hablando abiertamente de que lo que ellos llaman el embargo a Cuba es ya un acto político, una estrategia política que no tiene sentido, que no ha dado resultado. Bueno, el New York Times, ese órgano, digamos, de lo que llaman el estamento liberal o progresista de Estados Unidos, ha escrito, ha publicado un editorial, además en inglés y también en español, es decir, dirigido al público hispano de Estados Unidos, que se titula Tiempo de acabar ya con el embargo a Cuba. Es decir, sería, diríamos que es un paso histórico, un gran medio de prensa de Estados Unidos que pide directamente al presidente Obama el fin del bloqueo a Cuba. Bueno, pues vamos a hablar sobre lo que nos dice el New York Times y vamos a hablar también de los argumentos o de las razones que hay detrás de esta decisión del New York Times de proponer a Obama el fin de lo que ellos llaman el embargo, que no son precisamente razones humanitarias. Sí, yo la verdad que, desde luego, es un caso histórico, ¿no?, que aparezca algo así en el New York Times, pero sí que creo firmemente que es una nueva máscara que utiliza la propia derecha, ¿no?, de reivindicarse como una postura neutral. Es decir, yo digo, sí, Estados Unidos tiene que modelarse en cuanto a las restricciones y demás, pero al mismo tiempo hablo de un montón de cosas de Cuba, pues, que son mentira. Entonces, en este caso yo creo que sí que es una clara táctica que muestra como que hay una posición más liberal, más moderada respecto a lo que ha de ser, pero al mismo tiempo sigue firmiendo los mismos argumentos en contra de Cuba, porque en el fondo, cuando leemos el artículo, nos encontramos con que dicen que en el caso de que se dejara el bloqueo, o sea, que no existiera más el bloqueo, bueno, iba a ser un paso muy grande para la sociedad civil cubana, porque iba a tener muchísima más libertad, no iba a estar mucho más controlada exactamente por el Estado y demás, ¿no? Entonces, es como si terminar con el bloqueo sería abrir una brecha en la propia sociedad cubana, con lo cual, pues, eso daría cambios muchísimo mayores dentro de la propia isla, ¿no?, y de la política tanto exterior como interior. Lo cual, por un lado, muestra que sigue teniendo los mismos argumentos, aunque quiera disfrazarlos de otro tipo de matices más suaves, y al mismo tiempo tiene una postura totalmente paternalista, creyendo que todo lo que pasa en el mundo gira en cuanto a su postura, ¿no?, porque si miramos las propias reflexiones que mantiene Fidel, habla de un montón de avances que se han hecho en la isla, aún teniendo el bloqueo, que, bueno, quedan totalmente borradas de este argumento que es grima aquí el New York Times. Por lo tanto, eso es, por un lado, la postura inicial que mantiene el artículo, pero además luego, cuando seguimos leyendo, empiezan a salir otras cosas como que se le escapan, ¿no?, de decir, bueno, es que también le preocupan las visitas de China, le preocupan las visitas de Rusia, porque se estarían ganando terreno en el caso de que habría una apertura en cuanto a Cuba. Y, bueno, lo cual nos muestra también ese miedo que está teniendo Estados Unidos porque todo el patio trasero se le está revolviendo, y al final Cuba sigue siendo esa espina que tiene clavada y que, bueno, la que se está quedando aislada ahora es precisamente Estados Unidos y sobre todo en cuanto a la postura que puede tener con los países de toda Latinoamérica y también del mundo por todos los países que están cada vez estableciendo más lazos con Cuba, ¿no? Y yo creo que al final sales de una postura muy liberal que lees el encabezado y dices tú, oh, qué bien, no sé. Y luego cada vez vas leyendo más cosas y vas diciendo que, bueno, terminan diciendo lo mismo que todos los demás, pero de un punto de vista mucho más moderado, pero bueno, es lo mismo. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros. Bueno, es la nueva política o la nueva realidad política, real política, de los estamentos del imperio. Llama la atención que una alta funcionaria precisamente de esta administración, de Barack Obama, como fue Hillary Clinton, posible candidata por el Partido Demócrata a las próximas elecciones, hable también de la necesidad de, como yo dice, levantar el embargo. Cuando hay 20 resoluciones de condena a la Asamblea General de Naciones Unidas, exigiéndole precisamente al imperio que desmantela una política criminal que califica como acto de genocidio por la Convención de Viena en 1948. Hay que decir que esto está dentro de una estrategia, una nueva estrategia de los Estados Unidos con ese vano objetivo, con esa ensoñación de destruir la revolución cubana. Han pasado 55 años todas las políticas implementadas, que incluye terrorismo de Estado, que incluye agresión económica, que es lo que es el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. Es el único país que lo tiene de esa forma, con toda una serie de medidas coercitivas para obstaculizar las normales relaciones de Cuba con el mundo, incluso con leyes como extraterritoriales, como la que están actualmente en marcha. Precisamente con esta administración de Barack Obama, es cuando esa política de bloqueo se ha recrudecido, es cuando ha habido más persecución a las transacciones financieras cubanas, es cuando ha habido más multas a empresas de terceros países, a subsidiarias de terceros países y a bancos, incluso bancos muy importantes. Es decir, que todo eso, toda esa política criminal no ha tenido ningún resultado. Entonces, ¿qué sucede? Ellos, con ese pensamiento mesiánico que los lleva a cometer errores graves, gravísimos, pensando, por ejemplo, que la eliminación de un líder determinado es suficiente para romper un proceso revolucionario. Ellos piensan, por ejemplo, que ya la generación histórica de la revolución cubana está llegando a su fin y con ello, y así lo transmiten al mundo, es el fin de la revolución cubana. Ignoran la capacidad de los pueblos y particularmente ignoran la fortaleza, el patriotismo del pueblo cubano y el antiimperialismo del pueblo cubano. Y entonces lo que vemos en el New York Times, yo creo que está contenido también lo que expone en esa política diseñada ya desde la década de los 90 y es una de las primeras medidas oportunistas que tomaron con la ley Torricelli, ese llamado doble carril para Cuba, con el objetivo de incrementar, por un lado, los intercambios entre, o sea, people are people, como dicen, los intercambios, algunas medidas de flexibilización y de cara a la opinión pública internacional, presentar que Estados Unidos está dando paso para mejorar las relaciones con Cuba, pero que es Cuba quien no cede, ¿no? Y aquí lo que vemos es que piensan que con esa apertura, digamos, el desmantelamiento, el bloqueo, pues el pueblo cubano va a estar más expuesto a la, entre comillas, democracia de los Estados Unidos. Y la democracia, ¿qué significa? Lo que pretende es la vuelta al capitalismo. ¿Qué cosa es la vuelta al capitalismo? Como hemos hablado en la mesa anterior sobre el triunfo extraordinario de Evo Morales, un homenaje también a la figura enorme del guerrillero heroico, el comandante Ernesto Che Guevara, también el 47 aniversario de su asesinato. Y entonces, cuando uno ve eso y ve la fortaleza de lo que significa el triunfo de Evo Morales, la fortaleza del pueblo boliviano que se traslada, se irradia a todos los pueblos de Nuestra América, ¿cómo puede pensar el imperio que el pueblo cubano que ha luchado durante 55 años y más desde el siglo XIX por su verdadera independencia, por su soberanía, no va a seguir luchando y enfrentando a esas pretensiones imperiales? Y entonces, bueno, ahora lo que quieren es cambiar la política y irla cambiando con esa idea de que la revolución terminará cuando la generación histórica, por ley natural de vida, pues no esté. Ahí se equivocan. Y entonces, bueno, piensan eso. Yo considero y consideramos que el imperialismo está en franca decadencia. Tenemos noticias de que China, por ejemplo, ya el FMI está diciendo que ya es primera economía del mundo. Hay actores importantísimos en la región que tienen muy buenas relaciones con Cuba, como es China y Rusia. Y lo que dice el New York Times es que Estados Unidos no puede permitirse el lujo de perder un mercado como es Cuba y que países que son antagónicos en cuanto a la estrategia global, en cuanto a este ajedrez que se está jugando a nivel internacional, pues le roba ese espacio. Esa es la cuestión del New York Times. Entonces, el objetivo es el mismo. Creo que no hay que ser especialista en la política de los Estados Unidos para entender bien las verdaderas intenciones de este artículo. No hay que olvidar aquellos consejos que mandaba Hillary Clinton a Obama para hacer sus cambios hacia Cuba. Hay que entenderlo de dos puntos, creo. Políticamente, lo que no es a la buena, vamos a hacerlo a la mala. Lo que pasa es que ellos lo malo lo vienen camuflajeándolo de una buena forma. Esa es, sencillamente, de hacerlo así. Y, políticamente, hay que saber que Hillary Clinton es un aspirante de ser candidata a la Casa Blanca. Pero también, leyendo bien el artículo, no es más que una mera política para engañar a la opinión pública, tanto a la cubana o a la americana. Sencillamente, con fines políticos. Ellos saben, ellos juegan siempre inteligentemente en ese sentido. Tratar de manipular la opinión pública, porque ya ellos se dan cuenta que hay muchos sectores, tanto económicos, políticos y la sociedad americana en general, que está muy interesada y siempre ha sido interesada en hacer cambios de esa infasta política, que es el bloqueo industrial. Y tratan de manipularlo de una morba para que ellos consigan votos. Ese es, sencillamente, para mí el objetivo de este artículo. Bien, precisamente, en esa intención de ganar votos, hace un ejercicio también de RealPolitik, el editorial del New York Times, porque habla de que la comunidad del exilio cubano de Miami, así lo dice, ya no es tan determinante en las elecciones nacionales. Sabemos que, bueno, pues en las últimas elecciones, en las dos, tres, cuatro últimas elecciones en Estados Unidos presidenciales, el voto de la Florida ha sido fundamental, ¿no? Entonces, tienen mucho miedo en irritar a eso que se llama el exilio cubano allá, es decir, a la ultraderecha de origen cubano. Bueno, pues nos está diciendo, está recordando el editorial del New York Times que, según las encuestas, ya más del 50%, estaríamos hablando de... Habla del 52%, de la población de origen cubano de Miami y de la Florida, estaría en contra del bloqueo, estaría a favor de la normalización de relaciones. Con lo cual, esa generación histórica que ha estado manteniendo el bloqueo y que ha estado condicionando, bueno, y que sigue condicionando, la política exterior de Estados Unidos en relación a Cuba, es decir, la mafia de Miami, como la llamamos nosotros, realmente está perdiendo influencia y está desapareciendo. Mucha gente ya está muriendo, etc. Yo me quedaría, por último, con cosas buenas de esto, ¿no? Primero, que esté pidiendo el fin del bloqueo, ya es la primera cosa buena. Segundo, está pidiendo directamente a Obama que retire, por ejemplo, a Cuba de esa lista, bueno... Lista furia de países que patrocinan el terrorismo, etc. Está diciendo que tienen que reanudarse las relaciones diplomáticas con Cuba y está diciendo también que Estados Unidos tiene que garantizar el derecho a viajar a su ciudadanía, ¿no? Tanto que hablan del derecho al movimiento y, sencillamente, les prohíbe a sus ciudadanos viajar a la isla de Cuba.